Aunque tarde aprendí, lo comprendí Sabes bien lo mucho que amaté Acabé de una vez y me maté El callejón que me asfixió En sus muros brilla la humedad Agretándose más, muriendo más Tan solo un sentido existe Una sola dirección Veo el vacío caer Pídenselo a Dios No hay otro remedio Pídenselo a Él No a mí Intenté confiar y soportar El pasado pude olvidar Con tu escudo choqué No lo esquivé Tú sin razón Tú sin perdón Tú sin perdón Yo sin ninguna emoción Me pides más No puedo darte más Si la suerte te sonríe Un milagro es imposible Yo no me quedo Sigue tú Pídenselo a Dios No hay otro remedio Pídenselo a Él No a mí No a mí Pídenselo a Dios No te queda otra Pídenselo a Él No a mí Un pozo infinito Necesito el aire limpio Quisiera echar a volar Ahora tan acabado Tan vacío, desgastado Encadenado En tu mundo, en mi mundo Si la suerte te da Si la suerte te sonríe Un milagro es imposible Yo no me quedo Sigue tú Pídenselo a Dios No hay otro remedio Pídenselo a Él No a mí Pídenselo a Dios No te queda otra Pídenselo a Él No a mí No a mí No, no, no No, 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 no ¡Gracias!